Buenas flipis, vamos a seguir con este evento y subiendo a los personajes de nivel. Vamos a seguir con los de 9, ¿vale? Y con compañeros. Perfecto, 1 menos. Miedo, se me olvidaba. Ah, mira, ahora no me la daba Perla. A ella me la dio. Cada vez que enviaba a un compañero eso me salía, pero bueno. Está bien que mejoren cositas. Venga, vamos a utilizar a los compañeros para darle un poquito más de vida al vídeo. Lo utilizamos con el de abajo porque tiene menos fuerza con Nekro. Y listo. Venga, nos voy a enviarla por si acaso. Vale, y uno más. Venga. De nuevo utilizamos un compil. Vale, ahora vamos a intentar matar. No, imposible. Super débil. Bueno, pues ahora sí. Ahora sí, sí. Vale, y matamos a Deux. Vale, y Caprica sube de nivel. Pues nada, vamos a seguir grabando, ¿vale? Para subir más ataques. Bueno, seguimos grabando. Venga, subiendo de nivel a los personajes. Venga, por ejemplo, vamos a subir a estos dos, ¿vale? Y vamos a coger una ayudita porque con nivel 1 contra 12 vamos a hacer bien poco. Este es el nuevo de esta que han dado en este evento, ¿vale? Bueno, menos mal que está el Britanny siempre. Vale, vamos a ver cuántos nos han subido en B2. Uh, han subido 3. De lujo, claro. Son bastante... Bastante, ¿no? No vamos a enviar el compañero. Vale, vamos a comprar... Vamos a coger ahora en breve la ficha del reactor. Venga, otro compañero, otro amigo. ¡Ja, ja, 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 ja! Esto es onda, pero en... Jugando en... En mutas genéticas de Dietor, ¿no? Es... Vamos, en la onda de Tri-Fight. Esto es muy tonto también mola porque tiene un x3 potente. De lujo. Bueno, pues otros... Otra onda de menos. Vamos a ver qué tal suben ahora los duel. Perfecto. Vale, ya tenemos las fichas del reactor. Último combate. Ya están a 17. Utilizamos... Y utilizamos... Vale, Marcel. Utilizamos Marcel. No sé qué tendrá. Pero bueno, vamos a... A ver qué tal se nos da. Mierda. Es verdad, encima hacemos un ataque que es flojo contra este, pero lo hace un crítico. Entonces tiramos el ataque de pareja a tomar viento fresco. Bueno, ahora sin problema utilizamos a estos dos contra la niña. Vale. Vale, ahora utilizamos el adhiazo contra... Vale, perfecto. Pues nada, vamos a unir los dos vídeos y... Nada, habrá que esperar, ¿vale? Al siguiente vídeo. Así que nada. Por ahora vamos en ese sentido y subiendo. Manita arriba, like, suscribiros, todas esas cosas. Nos vemos.